hola muy buenos días a todos a todas bienvenidos bienvenidas hoy estamos en el tour con itc packaging de lo que se trata es pues bueno que veamos esta empresa por dentro y también que podáis preguntar aquello que queráis porque vamos a estar con bueno con el responsable de producción en concreto con nacho bernabéu responsable de planta de itc hola muy buenos días buenos días buenos días a todos soy nacho bernabéu es un placer para mí pues estar aquí con vosotros fantástico nacho nos va a ir comentando todo sobre la empresa y nada esto es lo más seguro a la hora de visitar una empresa hoy en día con los tiempos que corren o sea que agradecida desde acta yo para itc packaging y bienvenidos de nuevo a todos los que estáis por ahí que acaba de incorporarse pues nuevas personas nacho te dejo el control todo para ti cuéntanos sobre itc packaging y arrancamos este tour virtual muy bien de acuerdo muchas gracias itc para que no lo conozcas una empresa multiplanta básicamente enfocada a la fabricación de packaging mayoría a la alimentación el packaging alimentario aunque también tenemos otras otras líneas de negocio relacionadas con la cosmética con la química y con otros y con otros sectores ya en pues es algo más minoritario la trayectoria pues es una empresa que cuenta con más de 25 años de historia que digamos que ha ido evolucionando con el paso del tiempo es decir nada entre comillas tiene que ver desde sus comienzos a lo que a lo que es hoy porque como veis en la presentación muchos de estos envases pues os resultan familiares yo no soy consumidor de todos ellos seguramente vosotros tampoco pero pero seguro pues bueno que en los lineales en los supermercados en en las grandes superficies etcétera habéis visto envases pues como el guacamole que ahora mismo vemos en pantalla como que lo podemos encontrar en mercadona como los quesos juntables de que es creemos de burgo de arias que pueden estar en varios en varios centros etcétera o envases de helado no como entonces ITC packaging pues tiene tiene historia ya son bastantes los los años desde que se creó pero es que incluso antes de que ITC fuese una realidad hubo una empresa que fue el germen de todo en este caso pues digamos yo hablaría de mini son lo que fueron los comienzos a lo que fabricamos hoy poco tiene que ver el mini son surge como una empresa en la que se fabricaban las las poliamidas de los primeros sonidos de los bebés de los juguetes de las muñecas ITC como propiamente dicho como nombres industrias técnicas del cable y que luego pasamos a fabricar lo que es lo que todos conocemos como el cable que a que hoy vienen los envases dos panes de molde que es un que sabéis que es un cable metálico recubierto de plástico pues de ahí viene ITC que es industrias técnicas del cable y posteriormente pues ya empezamos con el packaging y luego ya empezamos con envases lo que decimos hoy como estándar o commodity como son los típicos envases o tuppers donde solemos almacenar pues o bien comida o bien cualquier otra cosa con el objetivo de mantener su conservación el salto diferencial y que a día de hoy hoy pues nos caracteriza y el cual consideramos que es uno de nuestros puntos fuertes es cuando ya llegamos a personalizar los envases o las tapas podemos llegar a personalizarlo es decir una etiqueta incorpora una etiqueta o incorpora un diseño mimetizado con el propio producto que no se puede quitar y que los nos permite identificar en un lineal con relacionándolo con una marca con un tipo de producto concreto o con un nivel de calidad después que ha venido después pues han venido después las tapas de leche infantil las cápsulas de café y otras muchas cosas en las que estamos trabajando el plástico pues bueno ha venido a a facilitarnos ayudarnos etcétera y en las que estamos trabajando como para poder seguir dando soluciones de futuro a nivel de empresa somos una una empresa familiar unos unos valores mucha cercanía muy buen ambiente y un objetivo siempre de mejora y de excelencia año tras año a día de hoy somos unos 250 trabajadores ya y cuatro plantas la planta de itc ibi que se dedica a la inyección la planta de bilbao que también es inyección una planta de ibi de soplado el pet soplado y otra planta en ibi de montaje desde un centro muy pequeñito un taller muy pequeñito en el que empezó a cuatro plantas hoy pero con una misma filosofía en cifras pues básicamente comentó rápido alrededor de los 60 millones de euros de facturación unidades fabricadas más de 1300 millones de unidades fabricadas al año muchos países con los que tenemos cliente directo y muchos países más a los que llegamos a través de distribuidores la exportación ya supone un 33% es decir que el mercado nacional es grande pero vemos como poco a poco también somos capaces de hacer números en el exterior es una muestra de nuestra competitividad y creciendo a nivel de planta y marca tres plantas productivas en realidad son cuatro tenemos un centro logístico dedicado básicamente las máquinas que tenemos son máquinas de inyección como digo en las plantas de ibi de sopela son máquinas de inyección que van entre las 200 y las 750 toneladas con equipadas con robot lateral para poder personalizar los productos toda la granza está centralizada en una zona digamos desde la que transportamos el material por los sistemas de vacío a las propias máquinas al funcionamiento de estas líneas digamos que tienen una parte en la que transforman el plástico desde su estado sólido a un estado digamos casi líquido para poder ser moldeado y luego la otra parte obviamente es la parte del moldeo propiamente dicho digamos lo que son las inyectoras pues tenemos una unidad de inyección que es donde se procesa toda esta materia prima y una unidad de cierre que es donde se moldea la misma para que adopte la forma del producto que estamos fabricando que tenemos fabricar pues máquinas inyectoras de polipropileno en las plantas de ibi de bilbao y máquinas de soplado o de extrusión soplado en la planta la otra planta que tenemos en ibi para la transformación del material pet en envases esto es un esto es un robot de acuerdo un robot que está extrayendo piezas desde el interior de una de las máquinas de inyección y como podéis ver pues bueno veis aquí en este caso pues no me hubiese aquí en este caso pues no te No utilizamos mascarilla porque esto es hace tiempo, y sobre todo para la gente que no llevaba barba, pero ya teníamos el gelido alcohólico instalado. Esto que veis ahora son diferentes líneas, por un lado hemos visto tapas de leche infantil, como es esta, que ahora os mostraré un vídeo específico, cápsulas de café, hemos visto también la línea, ahora veremos. Y quisiera hacer aquí un pequeño comentario, al final los diferentes equipos que formamos la empresa, hay diferentes áreas trabajando en diferentes sentidos, y bueno, desde la parte de comercial o desarrollo de negocio, de captación de clientes, pasando ya luego por todo el desarrollo de los propios proyectos, una oficina técnica para el diseño de piezas, de moldes, todo lo que es la parte de suministro, producción que somos nosotros, y todo lo que viene después, la logística y el servicio, y por supuesto, el área de administración y recursos para la gestión de los mismos. Bueno, aquí estamos viendo lo que era nuestro antiguo laboratorio, también hemos, durante estos años hemos ido haciendo mejoras y ampliaciones en las instalaciones, pues este era el antiguo laboratorio, en el que se realizan ensayos de todo tipo, para asegurar que el producto cumple con los estándares de calidad que nos marcamos junto con los clientes, y bueno, pues desde ensayos de caída, ensayos de cierre, análisis de los equipos de sistema de visión para todo el tema de lo que es el producto IML, pasteurización, en fin, una cantidad importante de trabajo, que digamos que es el que no se ve, pero que es el que nos da luego el valor. Esa es la imagen que ya hemos visto en el vídeo anterior, pues este es nuestro compañero Javi, aquí en este caso pues está realizando un diseño 3D de una tapa bisagra para leche infantil, que como veis lleva incorporada ya la cuchara y demás, y es parte del equipo de oficina técnica dentro de lo que es el desarrollo de producto y de molde. Bueno, pues aquí podéis ver la planta de IBI, es antes de la ampliación, y bueno, esta es por ejemplo la línea de cápsulas, es una línea dedicada, ocupa mucho espacio pero bueno, una cantidad tremenda de trabajos, de tareas, es un proceso laborioso, pero para un producto tremendamente rompedor, ¿no? Esos son los vasos también, o las cápsulas, sí cápsulas. Música 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 Muy rápido, muy rápido, muy rápido, estamos hablando de 700.000 unidades al día, aproximadamente, ejemplo. 700.000 cápsulas, madre mía, a nivel Nacho, claro, del impacto medioambiental ¿no? que todos sabemos que tiene el plástico, Monica Gisbert, que está con los alumnos de cuarto de economía del Instituto Profesor Manuel Boroseta de Bañeres, pregunta si reutilizáis materiales para fabricar parte de vuestros productos, por un lado, y si cuando hacéis el diseño de los envases lo hacéis pensando también en esa posible segunda vida del producto. Vale, aquí hay una cosa y es, bueno, ha habido una regulación que se permitía la utilización o en parte la utilización del material que ahora ya está cambiando y obviamente muchas empresas, sobre todo grandes, al menos lo están compartiendo así, están reutilizando mucho material. Nosotros teníamos una línea, y digo teníamos porque el producto ha dejado de fabricarse, trabajamos para Nestlé, teníamos un palillo, que le llamaban ellos el palillo pececitos, y este palillo, en lo que es la instalación, teníamos una especie de molinito anexo a lo que era la propia línea, que conforme las piezas que se descartaban y parte de los bebederos del propio sistema del molde, de la fabricación, se titulaban y volvían al proceso. Por lo tanto, con esta hipotética merma, la reutilizábamos. Luego lo que es, a nivel planta, nosotros aquí a nivel planta de Ibi no utilizamos o no reutilizamos ese material, sí que lo que hacemos es que lo llevamos a otro proceso. Ese material se recupera, digamos. Es decir, no para nuestro producto, sí para terceros. Es decir, este material se puede utilizar quizás en mobiliario, se puede utilizar en automoción, se puede utilizar, por ejemplo, en la construcción de carreteras o de pistas deportivas o similares o para productos que sí que puedan asumirlo. Es decir, el grueso nuestro es trabajar en producto transparente, por lo tanto, como es un producto que ya lleva personalizado, no nos permitiría, por el hecho de su transparencia o desde el punto de vista estético, que buscan algunos clientes. Luego, ¿tenemos producto con material reciclado ya utilizando? Sí, estamos trabajando para dos empresas importantes, el sector químico, que estamos fabricando las típicas tarrinas donde tenemos las cápsulas de detergente o de lavavajillas, etcétera, que todos conocemos. Estos envases ya vienen con una carga de material reciclado. ¿De acuerdo? Y luego también estamos trabajando con materiales bio. ¿De acuerdo? Son materiales que se pueden desarrollar en lo que es el compost, hasta el día de hoy, para el compost industrial. ¿De acuerdo? La idea es llegar a utilizar materiales con compost, es decir, que en la propia casa este material se pueda, de alguna manera, derivar en un abono o convertir en un abono o similar. Sí, muy concienciados, ¿no? Y respecto al segundo uso, muchos de los envases son microondables, muchos de los envases se pueden utilizar para congelación, etcétera. Y obviamente, pues sí, sí que se intenta que en la medida de lo posible tenga más de un uso. Muy bien. Fantástico, Nacho. Pues en primer lugar, pues daros las gracias por haber contado con nosotros. En segundo lugar, pues pediros disculpas porque no hemos podido hacer ese vídeo o esa visita virtual. Y creo que esto nos invita a la tercera, ¿no? Que es que ojalá y que todo esto pase pronto y podamos hacer una visita presencial y que en vez de contaros las cosas a través de un ordenador o de un teléfono móvil o similar, os las pueda contar en vivo y en directo y podáis disfrutar de nuestra fábrica, de nuestro negocio y de ITC. Espero que sí, que así sea. Muchísimas gracias por parte de todo el equipo de Actayo, gracias ITC y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Gracias a todos. Un saludo.